Durante las primeras horas del día es común ver a corredores en los parques y por las tardes y fines de semana, las canchas públicas también están llenas. Al respecto, la doctora Rocío Baños Lara, miembro de la Sociedad Americana de Virología, recordó que el coronavirus se contagia a través de la cercanía de las personas y puntualizó que nada tiene que ver si esta ocurre en espacios físicos abiertos o cerrados. Advirtió que la recomendación es muy estricta. Las personas deben mantenerse en casa lo más posible y ello incluye dejar de ejercitarse el aire libre, sobre todo porque las semanas que vienen son las más peligrosas de la pandemia. En Tribuna Noticias.mx encontrarás la cobertura especial que hemos realizado sobre el coronavirus.